Lluís, estamos con nadie, hermana de Maki, bueno, nadie ha terminado, o por lo menos terminaste ya de declarar. ¿Cómo viviste vos en lo personal toda esta jornada? Con mucha ansiedad, pero mucho más tranquila que ya pude aportar mi partecita a la causa de mi hermana y tranquila de que tenemos un día menos para la espera final. 45 minutos más o menos. Eso me estaban diciendo recién para mí, había sido muy rápido, pero no, dicen que fue un testimonio largo, 45 minutos más o menos, sí. Bueno, Nadia, yo te voy a pasar el celular para mejor retorno. Luis, ya te puedo escuchar, Nadia también. Nadia. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Ya pasó? Sí, sí, ahora sí. Por supuesto, tenemos que cuidar, no decir ni una sola palabra de lo que dijiste, pero te quiero preguntar cosas así en general. ¿Pudiste expresarte con naturalidad? ¿No tuviste inconvenientes? En el sentido que tenías libertad para poder responder en cuanto al tiempo, hablo. Sí, 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 no, súper tranquilo, sí. ¿Y por parte del ambiente que se vivía allí, digamos, estabas tranquila, te hicieron sentir cómoda y tranquila al mismo tiempo? Sí, sí, Luis, súper cómoda, sí. ¿Lo mismo te contó mamá y papá? ¿Y Maki? ¿Ellos también se sintieron? No, no pude hablar con ellos todavía porque salimos acá afuera y estamos todos juntos, pero hablando de situaciones en generales, ¿no? Como no podemos decir nada de lo que dijimos, estamos hablando de otras cosas. Bueno, pero ahora en casa, cuando se vayan, ahí van a hacer una rueda de marco. No, ahora en casa tenemos el cumple de Jero, Luis. Ah, qué lindo. Estamos esperando eso. Nos queda el último testimonio del día de hoy y ya nos vamos a buscar a Jerito, que quedó con mi abuela, la mamá de mi papá, y a festejar su cumple como debe ser. ¿Quién está declarando? ¿A quién están esperando? Estamos esperando a la primera persona que Maki le cuenta todo, todo lo que le había pasado. Que está como testigo. Sin dar la referencia al nombre, simplemente es la primera testigo. Es el último testigo del día de hoy, sí, tal cual. Así es, Luis. Bueno, me quedé con esto que dijo en un momento, no sé si la escucharon ambas. Es un día menos. Creo que es una frase fuerte, ¿eh? Sí. Es un día menos para llegar a la justicia. Menos peso, ¿no? Sí. Se siente una tranquilidad, se siente una... Hay otra energía, hay otro semblante ahora. También puede ser por el cumple de Jero, pero no, yo sé que es de la mochila que acabamos de dejar acá adentro todos, porque alcanzamos a declarar todos, Luis. Nani, tu rostro es totalmente distinto al de ayer y al de hoy a la mañana, pero uno que te está viendo desde afuera, que no está metido en el tema, sino que, si bien participamos en todo esto como periodistas, tu semblante es absolutamente distinto. Es como de, ya pasó, ya lo conté, ya dije, y puedo seguir pensando en lo que viene. Luis, yo esperaba este momento desde el 2009, Luis. Todas las noches, todo el tiempo. Yo esperaba este momento desde el 2009. Dice, cuando soplás las velas y pedís un deseo, mi deseo era la felicidad de mi familia y estar unidos siempre. Y esto era parte de todo lo que yo pedía todas las noches. Que mi hermana se haga fuerte para en su momento poder denunciar y poder terminar con esto. Y ahora que lleguemos al juicio. Este día lo esperé más que a mi título de docente, Luis, te lo juro. ¿Pero desde el 2009 que estabas esperando esto? Desde el día que mi hermana me contó lo que le pasó, yo le pedía, por favor, que vaya a hacer una denuncia. Por favor, que vaya a contarlo. Que hablemos con alguien que se saque esto de encima. Buah, sin palabras. Qué importante lo que decís, Nadia. Y eso demuestra que la víctima habla cuando puede también, ¿no? Porque uno tiene la necesidad de que se libere, que salga. Y seguramente vos fuiste un pilar fundamental para ella porque vos fuiste la que la animaste y la que la escuchaste también. Bien. Y siempre hablamos de ella como la fuerte, pero también quiero agregar que no podría haber sido de otra manera si no tenía la familia que tiene alrededor. Y que hoy lo dijimos, la importancia de que le digan yo sí te creo y por otro lado que se enfrenten a todo lo que se venía dentro de la familia a pesar de que, bueno, de acompañarla, ¿no? Así que me parece que el apoyo de la familia fue fundamental en esto. Sí, sí, tal cual. Yo estoy orgullosa de mi hermana, de mi papá y de mi mamá. Somos lo que somos por ellos dos. Te vamos a seguir mañana acompañando, como lo hicimos todo este tiempo. Así que... Bueno, Luis. Cada vez más cerquita del último día. Cada vez más cerca. Un día menos. Ya lo tachamos al día de hoy. No tendríamos que haber tachado ayer, pero bueno, no importa. Lo tachamos hoy. Que encima es el cumple de Jero. Con respecto a eso... Nuestras declaraciones, el inicio del juicio. Este día no se olvida más, Luis. Mirá las dos frases, ¿eh? Es un día menos y este día no lo olvidamos más. De cualquier manera, con respecto a lo que pasó ayer, esperen. Esperen. No solamente ustedes. Espere la sociedad con respecto a lo que pasó ayer, con esto de que se equivocaron y lo mandaron a otro lado y no lo habían informado. Esperen. Nada más que eso, digo. Pero aparte, Luis, es para la sociedad también. Porque esto nos pasó ayer a nosotros. Quiero creer que fue la primera vez y que va a ser la última vez que pasó algo así. Porque lo que se vivió ayer... No, no, no tiene explicación. Voy a esperar que tiene una explicación. Claro, pero no le puede pasar a ninguna... A nadie. A nadie. No, no, la vulneración de los derechos de la víctima, la revictimización, de decirte tres, cuatro veces que vas a tener el juicio, de llegar y decirte vas a tener el juicio, prepararte. Los testigos que tuvieron que pedir el trabajo, hay chicos que no tienen un trabajo en blanco, entonces se les descontó el día de ayer, se les descontó el día de hoy. Fue terrible lo que se vivió ayer. Fue terrible. Esto va a tener una explicación, te lo puedo asegurar. Vos esperá. Esperen todos porque esta es una radio, este es un medio... Ahí terminás. Ahí están saliendo, Luis. Muchísimas gracias. Chau. No, no, no quiero mostrar las imágenes. Nos vemos. Chau, 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 chau. Gracias, por favor. Bueno, Lucas, muy buena tarea. Muy emocionante todo. Listo, volvemos en un rato. Chau, gracias. Abrazo, gracias. Mucha gente que acá no...